Muy importante porque nos da el marco de llevar esta información tan necesaria que tenemos para nuestras escuelas, como es la tenencia responsable de las mascotas. También aclarar que esta información la vamos a ir transmitiendo en las escuelas de nivel inicial y nivel primario, y en todas las escuelas del Gran Río Cuarto. Ya estuvimos dando la misma charla en La Jiguera, y la semana que viene estaríamos en una escuela de Holberg. La verdad que para nosotros como Ministerio de Educación de la provincia es muy gratificante porque sabemos que es un tema en el cual estamos con nuestros niños, alumnos, trabajando, se lo trabaja desde la escuela, pero en este marco donde estamos fortaleciendo en el marco de haber firmado un protocolo de trabajo la Universidad Barrial con el Ministerio de Educación de la provincia, estamos muy contentos y muy significativa esta propuesta para nuestras escuelas.